Hola como estan gente de Youtube en este video vamos a jugar Turbo Dismount, hemos cambiado el contenido del canal ahora serán Gameplays, espero les guste ahora si empecemos. Y no se preocupen porque tambien estará Plantas vs Zombies 2 pero no como antes. Callate perro que el que tiene que decir eso soy yo ahora si amigos comencemos. Bueno ahora si comencemos pendejos xd xd xd. Yo les demostrare como se maneja yo empiezo primero. Ayuda a a a a a a ayuden perros me muero creo que voy a hablar con el narrador me he doblado mis huesos y mi cabeza mi cabecita ahora siguen ustedes. Hicieron al visto porque se murio. Y bueno ahora sigo yo espero no me golpee como ese mongolito xd. Me acabas de insultar pendejo de mierda. No lo puedo decir por las normas de Youtube pero vas a ver cuando acabe el video. Donde esta el pinche narrador ahora nosotros tenemos que hablar que cansancio. No cabe duda que es un estupido. Ah me caigo, salveme, me rindo ya no puedo, que siga el siguiente a mi me duele el cuerpo. Señor director la música por favor. No hay música por el momento par de pendejos xd. No hay música por el momento par de pendejos xd. No hay música por el momento par de pendejos xd. Gracias por ver el video. 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 Si acabo solo pídanme saludos y yo los saludaré XD en el próximo video. El pinche narrador o sea el DR zombie estará con nosotros XD ¡Nos volarán el pedazo! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡A morir todos! ¡Vamos! 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 No se muera Chifu, por favor Estoy muerto, idiota Ahora tengo el poder absoluto y me la perda Chifu, por favor 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 Chifu, por favor